Muy buenas tardes, seguimos en los trabajos de este eje. Ahora vamos al panel Feminismos y Digitalización, Disrupciones del Siglo XXI. Yo voy a estar moderando, soy Guillomar Rovira Sancho. Participan con nosotras Graciela Nathanson, de la Universidad Federal de Bahía, Kemli Camacho Jiménez, de la cooperativa Sula Batsú, de la Universidad de Costa Rica, Luz María Garay, de la Universidad Pedagógica Nacional de México, y Paola Ricaurte Quijano, del Tecnológico de Monterrey en México. Bienvenidas a todas. Vamos a iniciar con la presentación de Graciela Nathanson. Les presento, estoy muy orgullosa de poder moderar esta mesa con estas grandes compañeras, colegas y extraordinarias pensadoras y sociólogas y comunicólogas y lo que haya por aquí. En el caso de Graciela Nathanson, ella es profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad Federal de Bahía y docente del Programa de Postgrado en Comunicación y Culturas Contemporáneas de la Universidad Federal de Bahía, Brasil, donde vive desde 1996. Sus investigaciones académicas se concentran en la intersección entre la comunicación digital y el feminismo, cuestiones de género en la cultura digital, ciberhack transfeminismos y tecnofeminismos. Es periodista, nacida en Argentina, realizó su doctorado en comunicación en Brasil e hizo un postdoctorado en la UBA en Argentina y aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México en 2019 bajo la supervisión de Aime Vega Montiel. Coordina el grupo de investigación en género, tecnologías digitales y cultura. Es miembra de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Vigilancia, Tecnología y Sociedad, la BITS, y de la Red de Investigadores en Apropiación de Tecnologías Digitales. También forma parte del grupo de trabajo Tecnologías Digitales e Interseccionalidades de CLACSO. Organizó los libros Internet en Código Femenino, Teorías y Prácticas, importantísimo libro, editado en Buenos Aires en el 2013. El otro que también ha coordinado es Internet e Feminismos, Olares sobre violencias sexistas en América Latina, editado en Salvador, Brasil, por EDUFA en 2019. Y Ciberfeminismos 3.0, editado en Portugal por Labcom en 2021, muy reciente. Entonces tienes la palabra, Graciela. Gracias, Guillomar, gracias Marilu y buenas tardes a todos. Le quería pedir a los compañeros que están en el apoyo logístico que puedan abrir mi ESO. Bueno, voy a hablar sobre un tema que me persigue, que vengo investigando hace algunos años, sobre las violencias de género que yo voy a llamar de violencias misógenos racistas en Internet. Y bueno, para comprender estas violencias en ambientes digitales estamos siguiendo dos caminos. Por un lado, la idea de la antropóloga feminista argentino-brasilea Rita Segato se encuentra en otra sala dando una conferencia, y yo estoy aquí, sobre las causas y condiciones de la violencia de género, tanto en la larga historia del patriarcado como en la más breve historia del capitalismo y su nueva versión neoliberal. Y el segundo camino que estamos siguiendo, y yo quería pedir, por favor, próximo. Eso. El segundo camino consiste en relacionarlas con las lógicas mediáticas que direccionan las plataformas, los algoritmos que estructuran Internet y que orientan su economía política y que también modulan el comportamiento de sus usuarias y usuarios. Son tres esferas o ámbitos de análisis que estamos intentando relacionar. Y que tienen, aunque las tres tienen cierta autonomía. Por un lado, el patriarcado y el racismo, cuyas historias son muy largas, pero están muy profundizadas a partir de la colonización y la conquista de América a Villayala. El capitalismo en su versión más reciente, en la última etapa del neoliberalismo neoconservador que estamos viviendo. Y la actual etapa de lo que llamamos de tecnopolíticas de Internet, caracterizada por lo que algunos llaman de dataísmo, la plataformización, o capitalismo de vigilancia, o extractivismo de dados, o que se amplía para formas denominadas también de capitalismo de dados y hasta de tecnofeudalismo por algunos autores. Entonces, estas tres esferas realmente operan con cierta independencia. O sea, el patriarcado racista, el neoliberalismo y las tecnologías digitales operan juntas, se influencian mutuamente, se transforman, se coproducen, así como producen lo social. Por favor, próximo. Entonces, podemos decir que los efectos de estas jerarquías, de estas desigualdades, en este juego de relaciones de las tres esferas, las relaciones de género, las relaciones de clases, raciales, las relaciones tecnopolíticas, no serían iguales sin la presencia de uno de los tres componentes o tres esferas. Lo tecnológico de ninguna manera opera sobre lo social o sobre el género, o sobre la clase, sino que todos se determinan mutuamente, se coproducen, generando efectos diferenciados y muy específicos en cada coyuntura. Vale destacar también que la violencia de género en los ambientes digitales que nos preocupan no sería solamente la extensión de las históricas violencias de género y patriarcales que marcan la historia de las relaciones de género, sino un modo diferente de perpetuarse y que exige también análisis específicas, cosas que venimos haciendo hace muchísimo tiempo. Porque sus manifestaciones son nuevas y son diferentes. También es preciso destacar algo que particularmente desde Brasil, y estoy segura que en México se aplica también, que las relaciones generizadas siempre están racializadas, y que género jamás opera, determina el género jamás por sí mismo, las formas, las características y las intensidades de esas injusticias. Personas indígenas, personas negras, latinas, territorialmente alejadas de los centros urbanos, son individuos generizados y racializados, y en general están en desventaja económica y política. En los ambientes digitales, las injusticias y daños son mucho peores para esos sujetos y sujetas, para sus comunidades y para sus organizaciones. No es casual que las mayores víctimas de violencia de género en Brasil sean mujeres negras. Esto está documentado. Personas blancas, urbanas, de clase media, masculinas o masculinizadas, también, creemos, deben ser analizadas como individuos generizados y racializados, observando sus privilegios en relación a sus posiciones y relaciones de poder. Entonces, de esta dinámica entre las relaciones de género, raza, clase, territorio, religión, etnia, etc., surgen estas tensiones que nos preocupan, pero nosotros nos vamos a enfocar en las que se manifiestan en el ambiente digital en forma de agresiones y violencias contra cuerpos femeninos o feminizados. Por eso, la llamamos, insisto, estoy escribiendo y hablando del contexto brasilero, la llamamos de violencias misógeno-racistas. La raza, ¿por qué esto? La raza ha sido la menos analizada a pesar de la constante lucha de los feminismos negros, de las feministas negras y latinas por su reconocimiento. La exclusión del racismo en la nomenclatura, en la verbalización y en el análisis de las dinámicas de la violencia de género produce ignorancia, produce incompletud en relación al fenómeno analizado, porque no permite que éste sea captado en su totalidad. Y además, genera epistemicidio, genera teorías y conocimientos insensibles, conocimientos ciegos a la complejidad y a la riqueza de lo que estamos analizando. Esto significa que estas violencias que estamos analizando no pueden ser interpretadas como desvíos o malos usos o como defectos en los procesos de comunicación digital, al contrario. Son desdoblamientos, son efectos de la intersección de estas tres esferas. Son un fenómeno estructural típico de la orden patriarcal, capitalista, colonial, racista y datificada. La próxima, por favor. Argumentamos que estas violencias misóginas racistas en ambientes digitales son de algunas formas funcionales a la economía política de Internet en el marco del capitalismo neoliberal, o sea, en la actualidad. También son efectos de la modulación del comportamiento inducida por el uso de artefactos tecnológicos. Algunos autores han denominado a esta inducción, a este mecanismo de economía psíquica de los algoritmos, que es el mecanismo del capitalismo de datos que propicia una colecta masiva sobre los datos emocionales de los usuarios y las usuarias, especialmente de las plataformas, y son informaciones súper valiosas para la composición de los perfiles, de los usuarios, para fines más que nada mercadológicos. Entonces, lejos del solucionismo tecnológico, o su contrario, lejos de la tecnofobia, hay que reconocer que la cosificación, la mercantilización general de nuestra vida hoy parece ser la forma de violencia más radical. Entonces, la exploración de mujeres y niñas y niñas para el trabajo sexual, la precariedad del empleo, el trabajo semiesclavo, la extracción de recursos de forma predatoria, todas estas cosas que hemos analizado hoy, los feminicidios, el asesinato sistemático de la población negra en manos del Estado, la expulsión de poblaciones nativas de sus territorios, como está sucediendo sistemáticamente hoy en el Brasil, y no solamente en Brasil, requiere, como dice Rita Segato nuevamente, pedagogías de la crueldad. Estas pedagogías de la crueldad enseñan, habituan, programan a nosotros, ciudadanos y ciudadanas, a transformar la vida en cosas, en cosas medibles, cuantificables, y nos entrenan para la insensibilidad. Las plataformas justamente convierten la vida en cosas medibles, vendibles, comprables, usables, descartables. El modelo de acumulación que está generando la economía política de Internet, necesita, exige una justificación política, ideológica y social, precisa del control de los intercambios simbólicos en las plataformas. Las redes digitales y las plataformas son justamente el territorio por excelencia del cual se obtienen estos insumos informacionales, con los cuales se direcciona el marketing, pero también a estos efectos, la manipulación cognitiva, y las narrativas que son funcionales a estas corporaciones y sus modos de funcionamiento. Como viene afirmando Rita Segato, el paradigma de la exploración neoliberal supone y requiere una variedad enorme de formas de abandono, de precarización de la vida, precisa de un principio de la crueldad. Ese principio de la crueldad disminuye la empatía entre las personas y permite viabilizar en el plano subjetivo y simbólico todas estas injusticias. Y es en ese escenario justamente donde las tecnologías se nutren, se construyen, se desarrollan y también se transforman. La crueldad de esta violencia que vivimos las mujeres especialmente, tan extendida y tan normalizada, tan examinada, tan estudiada y tan poco comprendida, creo que analizada de esta forma gana cierta inteligibilidad. La violencia analizada de esta forma sería un correlato lógico de la cosificación de la vida neoliberal, donde la tecnología se amalgama, se desarrolla. Desde este punto de vista, el sujeto violento que nos asedia, que nos acosa, que nos hackea, sella un bot o sella humano, no sería una anomalía. El violento no es un sujeto desviado ni enfermo, porque justamente hay una afinidad entre esa subjetividad de esos sujetos y las lógicas neoliberales y autoritarias. Hay funcionalidad entre estas y las formas hegemónicas de habitar Internet, que promueven fundamentalmente las plataformas. Por favor, la próxima. Está mezclado y se me mezcla el portugués y el español, discúlpenme, pero es parte de mi vida esta mezcla. Desde el punto de vista de la comunicación, que es lo que a mí como comunicóloga me interesa, me pareció interesante el argumento de Segato de que estos actos violentos, Segato no analiza la violencia digital, apenas la violencia de género en general, y con el componente racial muy importante y muy presente en Rita. Yo tomo ese marco de Rita Segato, lo llevo para analizar la violencia digital, y una cosa muy interesante que ella destaca es que ella dice que el acto violento tiene una dimensión expresiva, comunicativa, que se expresa en dos ejes de interlocución. Un eje vertical, cuando se ejerce el eje vertical, cuando este hombre masculino que estamos hablando ejerce la crueldad, la dominación masculina sobre las mujeres en ese acto violento, pero hay también un eje horizontal que es muy interesante para nosotras, porque el violento también realiza una, ¿cómo se dice en español? ¿Performa? ¿Performance? Es lo mismo, ma performa, performance, para sus pares. Entonces, sus pares son los otros hombres, que son parte de eso que Rita llama de la cofradía, de la mafia masculinista. Esa masculinidad capitalista, colonial y racista, que hay que nombrarla con todos sus objetivos para no caer en el esencialismo, porque no estamos hablando de los hombres como seres biológicos, sino estamos hablando de una masculinidad específica, exige, para pertenecer, digamos, a esta masculinidad hegemónica, exige rituales de ingreso, rituales de pertenencia, pruebas de fidelidad a la cofradía, las famosas pruebas de la masculinidad, porque yo soy macho. Y justamente por eso los hombres son las mayores víctimas de la violencia. Los datos sobre violencia sobre los cuerpos masculinos negros jóvenes en Brasil son espantosos. Quien más, los seres humanos que más mueren de forma violenta en Brasil son hombres negros. Próximo slide, por favor. Entonces, Segato interpreta estas violencias como un intercambio de mensajes entre los miembros de la cofradía. No me salen algunas palabras. Esto es interesante porque significa que esta violencia no tiene nada que ver con estos actos. Inclusive ella analizó la violación, entrevistando hombres presos por violación. no tendrían nada que ver con el placer o con algún deseo sexual masculino. En realidad, los cuerpos femeninos o feminizados son nada más que un punto de pasaje, digamos, en una conversación masculinista. Si existe algún tipo de placer o algún tipo de goce en estas violencias, está relacionado con ese pacto corporativo masculino, de mostrarse masculino y macho, y no con el cuerpo de la víctima. O sea, en pocas palabras, se trata de deseo de poder. O de deseo, ¿no? O se trata de deseo, no se trata de deseo, o en todo caso se trata de deseo de poder. Vuelvo a insistir que no hablamos de hombres como esencias, como cuerpos biológicos, estamos hablando de un sujeto histórico que proyecta y que introyecta una forma hegemónica de masculinidad donde interviene la blanquitud, interviene la heterosexualidad dominante, interviene la cisgeneridad dominante, y obviamente el poder económico, la localización geográfica, la clase social, el territorio, la religión, etc. Entonces, los ataques en ambientes digitales podrían ser leídos como enunciados, como actos comunicativos que actúan tanto para las víctimas como para los otros hombres, que en plataformas digitales obviamente van a tener una resonancia espantosa. Próxima slide. Y esto queda muy claro, por ejemplo, cuando vemos que muchos de los ataques a mujeres en redes sociales, digitales, provienen de gente desconocida. Ni se habla cuando las mujeres son mujeres periodistas, mujeres políticas, mujeres con alguna visibilidad pública. Son hombres desconocidos que las atacan. Porque las plataformas son el agora perfecta para este tipo de exhibicionismo masculino. No solo se exhiben, sino que también se entrelazan, se asocian a través de ese acto con la cofrería. Próximo slide, por favor. Otro caso, digamos, que de alguna manera contribuyen con nuestro argumento, son las violaciones colectivas que son filmadas y divulgadas por los propios hombres violadores en redes sociales. Estamos viendo muchísimo de esos casos. Tenemos en Brasil unas situaciones espantosas de ese tipo de casos de violación. Los hombres violan a las mujeres y las filman y lo ponen en red social. Los autores tienen conciencia del riesgo que corren. Tienen conciencia de ser localizados. La mayoría de las veces se los localiza porque no son hackers. No hackean redes. A través del IP lo localizas. Sin embargo, la plusvalía de ese acto está justamente en esa publicidad, en esa publicización que constituye, nuevamente digo, una interlocución con sus pares, parte de la prueba de la masculinidad, amplificada y divulgada en redes. Próximo ejemplo. Entonces, ese gato nos llama a inventar lo que ella llama de contrapedagogías de la crueldad. Estas contrapedagogías de la crueldad, las feministas las conocemos y las ejercitamos mucho. Tiene que ver con rescatar la sensibilidad, la vincularidad, las lógicas feministas de los cuidados, la reciprocidad, la comunicación. Tentar dialogar con hombres que estén dispuestos a abandonar este nefasto pacto de la masculinidad, del cual ellos también son fundamentales víctimas. Y por final, ya estoy terminando. Sabemos que es indispensable avanzar en el desarrollo de una inteligencia computacional auditable, abierta, libre, local. Hoy hemos hablado de todo eso, de redes libres, hackear las redes corporativas, que puedan generar soberanía tecnológica, soberanía algorítmica, conocimiento tecnológico, como un bien común libre, etc. Sin embargo, nosotras sabemos que eso no es suficiente, porque la solución no es tecnológica. Sin la descolonización, sin la despatriarcalización, no vamos a poder transformar una economía del deseo y una economía política basada en la extracción, en la extracción económica, en la extracción de la pulsión vital, en todas esas extracciones de todos los planos que operan en este capitalismo colonial datificado. Entonces, habrá que producir escenarios para otras formas de vida, estamos en eso, actuar micropolíticamente, apropiarse de la fuerza, de la creación, de la cooperación, crear puentes, producir otros modos de subjetivación. Y como decíamos tanto ahí en Salvador, en 2018, durante el Foro Social Mundial, antes de que Bolsonaro asuma el gobierno, este nefasto sujeto, en esa época nosotras decíamos, otro mundo es posible y otra internet también es posible. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Graciela. Muy interpelador pensar en cómo estas pedagogías de la crueldad se reproducen completamente en internet, este pacto de masculinidades que vemos que se ejercen continuamente en la red, en ese nuevo espacio digital, y que abona en que internet no está fuera del mundo, sino que forma parte de este tren sistémico de la extracción del capitalismo, del necropoder que domina el mundo. Muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a nuestra segunda invitada, que es Kemli Camacho. Qué alegría tenerte aquí, Kemli. Kemli es coordinadora de la cooperativa Sulá Batsú, una empresa asociativa autogestionaria que trabaja en el tema de las tecnologías digitales para el desarrollo local. Ella lidera el programa TIC-AS, o sea, que trabaja en la creación de polos tecnológicos rurales con liderazgo femenino a nivel centroamericano. Kemli es ingeniera en computación, antropóloga y tiene una maestría en sociedad del conocimiento y otra en evaluación de programas y proyectos de desarrollo. Durante todos estos años, ella se ha especializado en el impacto social de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad y ha pertenecido a diferentes equipos de investigación a nivel global que trabajan en este tema, en la Universidad de Toronto, en Tarsha, en Manchester, en varias, en Sussex, etc. Kemli es investigadora y docente en la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Fue vicepresidenta de la Junta Directiva de la Cámara de Tecnologías de la Información y Comunicación de Costa Rica durante más de ocho años, miembro asociado de comisionado de telecomunicaciones de Centroamérica, parte de la Junta Directiva del Instituto de Fomento y Cooperativo y es miembro del Consejo Asesor de MIP-PIMES del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica y representa a la sociedad civil en la Comisión Nacional de Datos Abiertos, representante de la sociedad civil en el Comité Consultivo de la Alianza por un Internet Accesible. Bueno, como ustedes ven, ella además ha recibido múltiples premios y su currículum es todavía más extenso. Bienvenida y adelante. Ay, muchísimas gracias. Sobre todo también me falta decir que soy miembro orgullosa de RIAT y del grupo de trabajo de apropiación de tecnologías digitales e interseccionalidades. Bueno, yo quiero compartirles uno de los proyectos que desarrollamos desde la cooperativa Zulabatsum. Nosotras en Zulabatsum, desde el año 2013, trabajamos con mujeres que están incorporadas en el sector digital, tanto estudiando como trabajando. Y con quienes venimos reflexionando sobre lo que terminó Graciela. O sea, hay, tiene que haber otra manera de desarrollar tecnología, tiene que haber otras formas de producir lo tecnológico, como artefacto cultural de nuestros tiempos. Y entonces, venimos desarrollando varios proyectos. Yo hoy les quiero compartir este, que iniciamos en el año 2018 porque llegaron a la cooperativa unas muchachas del territorio Cabeca, jóvenes, diciéndonos que las mayoras estaban muy preocupadas por la posibilidad de que Internet ingresara a sus territorios. Y entonces, que querían que conversáramos y que apoyáramos el proceso reflexivo de la posibilidad de decir que no. Entonces, voy a conversarles un poquito sobre este proceso. En realidad, es una experiencia de trabajo que les voy a presentar desde mi propia transformación, más que como un proyecto o una investigación. Nosotras desarrollamos, consideramos y somos unas activistas, porque es posible desarrollar investigación rigurosa desde la sociedad civil y no solamente desde la academia. Este es un proceso de investigación con mucha acción. Entonces, bueno, desde ahí quiero conversarles un poquitito. Voy a ver si puedo usar esto. Porque no puedo, ¿me ayudas? Bueno, aquí empiezo yo a caminar hasta la punta de aquella montaña donde vive la comunidad de Alto Pacuari. Es una caminata, más o menos duramos entre ocho horas, más o menos. Y aquí es donde empezamos a caminar para poder llegar a conversar sobre este tema de las tecnologías digitales y las mujeres indígenas. Este es el territorio cabecar. Aquí no hay luz, evidentemente no hay internet, está lejos de eso. Muchas de las personas con las que yo hablo ahí no disponen ni nunca han dispuesto de un teléfono celular. Además, es muy importante decirles que es una sociedad matriarcal y que cuando fue la colonia, las mujeres de este territorio a las que yo admiro muchísimo, tomaron a su pueblo y lo fueron y lo llevaron a esa montaña. Y le dijeron a su pueblo, de aquí no nos vamos a mover, ¿verdad? En el periodo colonial, ¿ok? Y eso ha hecho que en Costa Rica, este territorio continúe con toda su cosmovisión y solamente habla cabecar, ¿ok? No habla español. Para que a mí, primero las minas, como se llaman ellas, que son las mujeres, las mayoras, para yo llegar a poder conversar con las mayoras, tuve primero que pasar seis veces por el bastón de la montaña. Esta es una catarata o una caída de agua que hay en medio de ese camino para llegar a esa punta. No es antes de seis veces de pasar por ahí que las minas iban a conversar con nosotras. Es una manera de saber que hay compromiso, interés, confianza, porque, bueno, como les digo, o sea, la caminata es cuesta arriba, son doce horas, el terreno es complicado, etcétera, ¿verdad? No quiero extenderme por el tema del tiempo, pero hay que pasar seis veces por el bastón de la montaña para poder conversar con las minas, ¿ok? Bueno, quiero presentarle a las actoras, a las actrices de este proceso. Ellas son las minas, ellas son las mayoras, bueno, parte, ¿verdad? Es una foto de una de las sesiones, de los trabajos, de los días de trabajo juntas. Ellas son las que están definiendo qué tecnología quieren, cómo la quieren, por qué la quieren, cuándo la quieren, y están construyendo junto con las muchachas de las carreras informáticas, la tecnología que ellas quieren para su territorio y para su pueblo. Ellas son las que toman las decisiones tecnológicas. Nunca han tenido un celular en sus manos, no saben cómo funciona internet. Y esto nos lleva a nosotros a reflexionar, conectada con lo que dice Graciela, Internet no es un tema tecnológico, ¿verdad? Es un tema cultural, es un tema de artefactos, digamos, de la vida cotidiana, cómo yo la quiero y para qué lo quiero, ¿verdad? Entonces, las discusiones con ellas para saber qué tecnología quieren y cómo la quieren, pueden ustedes imaginarse cómo son. Ellas no hablan español, solamente hablan kabeca. Yo no hablo kabeca, es un idioma tremendamente complicado de aprender. También quiero presentarles, quiero presentarles a, esta es la comunidad donde las minas son las guías, ¿verdad? Una parte de la comunidad kabeca, donde las minas son las guías, ¿verdad? Del desarrollo y de las, las líneas principales, la política, la estrategia de esta comunidad, está definida por las minas. Y quiero presentarles también, perdón, a estas, y esto me parece muy importante para los procesos de investigación-acción. Ellas son las jóvenes que llegaron a la cooperativa. Las ven, ahí están, hay tres compañeras de la cooperativa y las demás son las jóvenes de territorio kabeca. El papel que ellas desempeñan es sumamente importante, porque son como la bisagra entre las minas y nosotras. Ellas sí hablan español, pero hablan kabeca también. Entonces, ellas son, ellas me dicen, jamás es una traducción, es una interpretación de idea, lo que nosotras tenemos que estar haciendo constantemente, ¿verdad? Y ellas, digamos, realmente son fundamentales en este proceso que hemos estado desarrollando de investigación-acción. Son esa bisagra entre nosotras y las minas. Ella es Erika, la puse ahí, es para representar a las chicas, ingenieras informáticas, estudiantes informáticas, que están dispuestas a imaginar otras formas de construir tecnología. ¿Cómo? A partir de quitarse todo lo aprendido en la universidad sobre cuál es el proceso de construcción tecnológica y sentarse con las comunidades indígenas a redefinir un proceso de construcción de la tecnología. Creo que eso ha sido muy importante. Si nosotros queremos construir tecnología feminista, es sumamente importante poner a conversar los saberes, los saberes técnicos que tiene Erika, con los saberes ancestrales que tienen las minas, con los saberes de la comunidad y el territorio donde estamos trabajando. Hacer conversar los saberes es sumamente importante. Este espacio de decisión. Aquí estamos, estas son mis compañeras de la cooperativa, y los espacios de decisión son en la noche, bajo en el fuego, con grandes procesos de introspección. Ahí estamos esperando que las minas decidan algunas de las cosas que se conversaron durante ese fin de semana para poder nosotros volver a San José, ¿verdad? Y empezar a desarrollar algunos de los procesos que ellas nos indiquen. Doña Lamina Ángela, cuando empezamos a conversar, ella era de las más opuestas a que la tecnología ingresara a su territorio. Y ella nos decía que la religión y la educación han sido una amenaza constante para la cosmovisión, especialmente la educación occidental, ¿verdad? No me voy a detener aquí, después si podemos conversar, conversamos. Y ella consideraba que internet era el instrumento que podía ser el final realmente de la cultura. Y esto, bueno, un poco porque la educación, ¿verdad? Occidental había venido a romper, digamos, todos los esquemas de aprendizaje y de conocimiento de la comunidad. Y está preocupada ella porque internet termine, digamos, con esta cosmovisión. No me voy a detener ahí por un tema de tiempo, después podemos conversar. Sin embargo, Minasinia dice que, lo que nos decía es que nosotros queremos primero entender cómo es que funciona internet para poder negociar cuando vengan. Y aquí, digamos, conecto con lo que decía el compañero de España sobre los procesos de apropiación. Es muy importante saber cómo funciona. Yo creo que nosotros en la sociedad digital no hacemos suficiente para que la gente sepa cómo funciona realmente, cuál es la lógica del sistema, no del sistema informático, sino del sistema, ¿verdad?, en el que estamos viviendo, que fue descrito antes, bien, por Gracie, ¿verdad? Pero las minas estaban muy claras. Nosotros para poder negociar cualquier cosa necesitamos saber cómo funciona. Entonces, aquí nos metimos a trabajar en el tema de cómo funciona. Trabajamos con ellas, ¿verdad? Es bien complejo, ¿por qué? Por un lado, nunca han visto funcionar internet, ¿verdad?, en este territorio. Por otro lado, es en Caveca, ¿verdad? Entonces, bueno, utilizamos, por ejemplo, muchísimo las maquetas para tratar de explicar cada una de las partes de internet y su funcionamiento, ¿verdad? Entonces, trabajamos bastante con maquetas y trabajamos, obviamente, con el renombrar de cada una de las partes de internet, trabajando con metáforas que en general, no en general, todas metáforas de la naturaleza para entender cuál es el rol o el papel que cumplen los dispositivos. Entonces, los nombres están todos relacionados con la naturaleza. Ahí pueden ver, es un servidor, una antena, esto que está aquí son los cables, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, es el proceso de apropiación de la tecnología a partir del conocer cómo funciona, ¿verdad? Este es, bueno, ya algunas, perdón, algunos de los materiales que empezamos a utilizar, ya gráficos elaborados por ellos con el apoyo de diseñadoras, que entonces ahí llevamos diseñadoras, no solo tecnólogas, sino para el intercambio de saberes, sino tecnólogas, diseñadoras también, para ayudar por medio de el dibujo, el diseño, a tratar de unir los saberes para comprender cómo es que funciona internet. internet. Les voy a poner solo un ejemplo. Por ejemplo, llevamos esta antena y ella le puso nombre y le dijo que la antena a partir de ahora se iba a llamar araña, ¿verdad? Porque es la que construye las redes. Entonces, a partir de ese momento, el territorio decidió que internet se iba a llamar arañas en el cielo. Entonces, ese va a ser, digamos, el nombre que se le asigna a internet. Con ese proceso, bueno, pueden ver que aquí desarrollamos diferentes materiales. Todo esto está relacionado con aspectos de la naturaleza, que es la mejor manera para ellos de comprender cuál es el papel de cada una de las partes de las redes, de internet, cómo funcionan los satélites, cómo funcionan los cables, cómo funcionan los conectores, está todo en KBECAR, ¿verdad? Y lo que ha permitido esto es justamente lo que andábamos buscando, entender cómo funciona para saber qué quiero yo negociar. Una vez que pasamos este proceso de comprender cómo funciona, resulta que las minas empezaron a decir, bueno, entonces, si es inevitable que internet llegue al territorio, tratemos de aprovecharlo para que sea un atractivo para las personas jóvenes, porque como en todos los territorios indígenas o como en la mayoría, hay una desconexión o un interés de desconexión de la cosmovisión indígena de parte de las personas jóvenes, dadas por la educación, por la vergüenza, por un montón de cosas que también podemos conversar después, pero no me quiero detener en eso. Entonces, Minasandra nos dijo que hizo esa propuesta y entonces, entre todas, empezamos a construir la posibilidad de tener una tecnología propia del territorio solo para ellas, que tuviera como propósito el fortalecer, digamos, la cosmovisión a partir del atractivo que las tecnologías representan para las personas jóvenes. Este es más un trabajo con las lideresas jóvenes, ¿verdad?, que estuvimos haciendo y este es el trabajo con las minas. Este trabajo, nosotros tenemos que usar muchísimo el dibujo, el esquema, ¿verdad?, porque no podemos comunicarnos en español a menos que haya interpretación, pero sí utilizamos muchísimo el dibujo para imaginar las cosas, construir las cosas, crear las cosas. A partir de esto, desarrollamos una plataforma que se llama Ocamazuey, este es el territorio de ellas, dibujado por ellas, ¿verdad? Y Ocamazuey, no se los voy a poder presentar por tiempo, pero nada más quiero decirles muy rápidamente que Ocamazuey es una plataforma que inicia con un mural en el colegio, elaborado por los muchachos y las muchachas, en el colegio, sobre los saberes del territorio. Entonces, a partir de este mural, elaboramos todo el diseño de Ocamazuey, que es ahora, digamos, una plataforma tecnológica que funciona desconectada, ¿verdad? Conectada, desconectada, conectada cuando las lideresas jóvenes bajan del territorio, desconectada para trabajar en el territorio, ¿verdad? entonces, es una plataforma de saberes a partir de relatos de las narradoras que son las minas y otras mujeres, es una plataforma de saberes de las mujeres cabécares, donde las personas jóvenes documentan estos saberes utilizando principalmente la oralidad y el dibujo, pero también lo escrito y traduciendo también al español algunas cosas. Voy a pasar muy rápido aquí. Estas son las diferentes categorías en las que se han recuperado saberes. En este punto, yo lo que quiero comentarles es que este fue otro proceso muy importante de intercambio de saberes, de la ecología de saberes, del funcionamiento de la ecología de saberes, porque aquí se sentaron las personas del territorio con diseñadoras para definir el ícono de cada una de estas cosas. Por ejemplo, ese ícono que tiene chirulitos ahí, es el ícono de las mujeres. ¿Por qué es el ícono de las mujeres? Porque las mujeres transmiten el conocimiento como el viento y esto que está aquí es una representación del viento. Entonces, así fuimos construyendo todos los íconos de esta plataforma para ir organizando los diferentes relatos de las mujeres que se van ubicando en mapas. Voy a pasar rápido por esto, ya para casi terminar, estos son relatos obviamente, ¿verdad? Y a partir de estos relatos, de estos diferentes relatos que se trabajan con múltiples medios, ¿verdad? se empiezan a hacer sesiones donde las minas utilizan esta tecnología desconectada para transmitir, transmitir, bueno, sí, los saberes, ¿verdad? Utilizando la plataforma como un medio, ¿verdad? La plataforma desconectada y con eso atrayendo a la gente joven no solo utilizar la plataforma, sino también a continuar construyendo relatos las personas jóvenes con las mujeres del territorio. A partir de todo este proceso, las mujeres cabécares han decidido construir la universidad de las mujeres cabécares. La próxima semana, varias de estas lideresas estarán conmigo en Oaxaca, recorriendo experiencias de universidades indígenas, porque ellas quieren reconstruir una universidad de las mujeres cabécares después de haber pasado por esta experiencia de recuperar sus relatos y sus conocimientos. Aquí, en este lugar, empezaron a construir el Jutsiní, que va a ser el espacio de la Universidad de las Mujeres Cabécares, este es el Jutsiní, ahí lo pueden ver donde está el proceso de construcción y bueno, esta es una sesión de trabajo. Finalmente, ahorita, en estos momentos, nosotras estamos en el proceso de construir la propia red de comunicación comunitaria, porque ellas consideraron que bueno, ya que está todo esto, ahora ellas quieren tener una red propia, no el internet que venga de Colby, en nuestro caso, ¿verdad? Sino el propio. Entonces, empezamos a construir la red comunitaria, ya, ya termino, construimos la red comunitaria, la diseñamos con ellas así, porque no teníamos mucha plata, entonces teníamos ubicados cuatro puntos, pero una vez que las diseñamos, ellas dijeron, la verdad, eso no nos va a funcionar, no nos va a servir, no nos va a servir porque vamos a tener muy poquitas familias cubiertas con esa red comunitaria y creemos que en estos momentos lo que nosotros necesitamos es una red comunitaria, pero, por Dios, basada en radios, radio operadores, entonces, en este momento estamos haciendo un giro y diseñando la red comunitaria basada en radio operadores. Con esto, quiero cerrar diciendo que he aprendido muchísimo de investigación, de desarrollo tecnológico en este proceso con las minas, las minas me han enseñado a desarrollar, no solo a mí, sino también a mis compañeras, a las chicas con las que trabajamos, a desarrollar tecnología, preguntándose muchas veces para qué la queremos, cómo la queremos construir, con quién la queremos. Recuerdo una vez que una de las chicas dijo, yo la voy a entrevistar a usted como mi usuaria y la mina le dijo, yo no soy usuaria de nada, yo soy propietaria y entonces, esos giros, verdad, o la otra chica que llegó y dijo, mire, es que vamos a utilizar una metodología ágil para desarrollar este sistema y la mina le dijo, no, aquí todo se hace lentamente y a nuestro ritmo, de acuerdo, y he aprendido a incorporar la introspección dentro de los procesos de investigación, acción, la introspección es cuando las minas tienen que tomar alguna decisión, pueden pasar horas de introspección y la respuesta está adentro, verdad, entonces, todas estas digamos prácticas me han ayudado a mí a construir una tecnología desde otras, desde otro espacio que para mí es una tecnología feminista que creo que tenemos que construir a partir del intercambio de saberes entre las mujeres de diversos lugares, muchas gracias. Muchísimas gracias, Kemli, qué interesante proyecto, qué interesante experiencia de autonomía tecnológica, tanto que hemos hablado de que otro internet es posible, quizá es posible pensar qué necesitamos y discutirlo y luego generarlo como en este proceso tan interesante y tan inspirador. Ahora vamos a dar paso a la ponencia de la doctora Luz María Garay Cruz, ella es doctora en ciencias políticas y sociales con orientación en comunicación por la UNAM, se ha especializado en temas relacionados con la comunicación educativa desde hace más de 25 años, ha participado en numerosos congresos y seminarios que atienden temáticas sobre la comunicación, la educación y las tecnologías digitales, sus líneas de investigación son las apropiaciones tecnológicas, las tecnologías digitales y el activismo, alfabetizaciones digitales y mujeres. Desde el 2007 y a la fecha se desempeña como profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional en el Ajusco, en el área académica de tecnologías de la información y modelos educativos alternativos. Actualmente funge como responsable del doctorado en política de los procesos socioeducativos de la Universidad Pedagógica Nacional aquí en México y es coordinadora del seminario permanente de alfabetizaciones digitales críticas en el cual participan investigadores de distintas universidades del país y es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras Nivel 2. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Antes de comenzar quiero agradecer la invitación que me hicieron especialmente a Susana para compartir este espacio con queridas amigas, colegas, maestras. todo el día hemos estado escuchando aportaciones muy interesantes sobre el tema y bueno, el trabajo que yo les voy a compartir esta tarde, les quiero un poco rápidamente decir cómo llegué aquí. Tal como acaba de decir Yomar, yo vengo mucho del campo de la comunicación y la educación, esta parte de los procesos de cómo se apropian las tecnologías, los medios, etcétera, en los procesos educativos vistos desde una mirada comunicativa que es mi formación inicial. En los últimos trabajos que hice con la doctora Adelia Krovi que estuvo esta mañana en uno de los paneles en donde fuimos caminando hacia ver qué pasaba con los jóvenes y las tecnologías, encontramos muchas cosas interesantes pero entre las cosas interesantes que encontramos era un grupo de jóvenes que les interesaba hacer uso de las redes para temas que tenían que ver con activismo digital. Y bueno, se daban las discusiones de rutina, acercarse a ver desde la parte de la teoría de los movimientos sociales, si eso que estaba pasando con la tecnología era algo realmente distinto o era una incorporación de la tecnología como parte de los repertorios que los jóvenes incorporaban. Al revisar literatura, evidentemente fui identificando que no necesariamente, que hay muchas maneras, que el propio espacio digital es un espacio de disputa en las narrativas, en la construcción del software, en fin. Y entonces desarrollé una primera investigación con jóvenes universitarios, hombres y mujeres que gestionaban las redes sociales de sus colectivos, todos eran colectivos universitarios de distintas partes del país, con distintos temas, buscando cosas diferentes, mujeres, había jóvenes que eran de comunidades de escuelas normales rurales, otros que trabajaban en busca del derecho a la educación, la defensa de los animales, el territorio, en fin, había muchos temas ahí, pero lo que a mí me interesaba eran jóvenes que tenían, gestionaban toda la parte digital. Cuando terminé ese trabajo, identifiqué un grupo específico que eran mujeres, mujeres que integraban parte de distintos colectivos, pero que estaban trabajando muy fuerte en la formación de otras mujeres. Y el último trabajo que hice, me dediqué a buscar y hablar y conocer a muchas de estas jóvenes mujeres que no necesariamente forman parte de colectivos o de organizaciones, algunas de ellas trabajan de manera individual, o sea, están en la red, digamos, pero no se asumen propiamente como activistas en largas pláticas con ellas decíamos pero todo lo que haces coincide con la definición de activismo, ¿estás segura que no lo haces? Y entre risa y broma era no, sí soy, o sea, sí soy pero no me gusta que me llamen así y menos me gusta que me llamen como tú me quieres llamar, alfabetizadora digital. Porque entonces la otra parte que yo he jalado mucho desde el ámbito educativo es todo el trabajo de alfabetización digital que ha ido y venido muchos nombres, le decimos de muchas maneras y yo sigo pensando que debemos de llamarle así de entrada poniendo en contexto todo lo que se pone en juego ahí que es el desarrollo de habilidades digitales. Este día hemos escuchado en las distintas ponencias que se habla sobre ciudadanía digital, la necesidad de formar, compartir saberes, incluso en algunas vi y se habla de alfabetización digital y habilidades digitales como una de las constantes en las preocupaciones. ahora sí la siguiente por favor joven y entonces este trabajo que ahí no se ve bien bueno más o menos veo lo coloco en estas discusiones que todas y todos los que estamos aquí sabemos de bueno teníamos un gran sueño con internet en la mañana lo decía el profesor Castells en la conferencia pensábamos que las redes iban a servir para muchas cosas pero no contábamos con el factor humano y el uso sobre las redes y todo lo negativo que hubo ahí y en este digamos perder el sueño de internet pues he considerado no sólo yo la literatura colegas amigos etcétera que debemos de pensar otras formas de habitar el espacio digital y en esas formas de habitar el espacio digital las mujeres están trabajando muy fuerte lo hacen de distinta manera por ejemplo trabajan algunas asumiéndose desde una posición del hackactivismo en esta onda de desestructurar romper plantear cosas distintas lo comentaba esta mañana esta tarde Yomar también no acciones disruptivas en los escenarios procesos creativos disputa de narrativas o sea están peleando el espacio o estamos peleando digamos de distintas maneras el espacio digital siguiente por favor y entonces estos grupos he escuchado acá por ejemplo la profesora Lagos hablaba de Social TIC que es una ONG tienen cierta lógica de trabajo etcétera pero las mujeres que están en Social TIC por ejemplo ahí de Quijano que es ahora considero una querida amiga la conocí en este proceso y platicábamos muchas cosas y finalmente ellas tienen como una mano digamos un brazo colocado mucho en la posición feminista que es el grupo de ciberseguras que también seguramente muchas de las que estamos aquí sabemos hemos hablado participado con ellas en fin entonces algunas forman parte de organizaciones como Social TIC otras se mueven en otro tipo de organización como ciberseguras pero también está por ejemplo luchadoras está la sandía digital está insubordinadas que bueno acá Graciela las conoce bien a las chicas a Candia Marisol Esmeralda que por ejemplo ellas son estudiantes universitarias de la facultad de políticas comunicólogas que se preocupaban por el tema y se estudian mucho se forman mucho y han tendido redes con otras jóvenes que trabajan lo mismo en otras partes de América Latina y entonces ahora tienen por ejemplo vínculos de trabajo sobre todo Gandhi muy interesantes con colegas chilenas con personas de derechos digitales por ejemplo y entonces o Amaranta la agrupación también que está trabajando muy fuerte entonces yo decía ¿y quiénes son? ¿y por qué lo hacen? porque además cuando lo platicaba con ellas era obviamente no es que viven de esto no necesariamente es mucho trabajo digamos de compartir de seguir aprendiendo y hay un hay un genuin interés cuando yo pude conversar con todas ellas en distintos espacios bueno con muchas de ellas me decían todo el tiempo me decían lo mismo es que las mujeres tenemos que aprender a usar internet y cuando ya hablaba yo más de ¿y qué es eso de aprender a usar internet? era básicamente desarrollo de habilidades digitales en tres niveles distintos entonces bueno son mujeres que quieren compartir saberes sin duda son mujeres universitarias la mayoría son de las áreas de sociales también la gran mayoría con las que yo hablé algunas sí están más vinculadas desde la parte de la tecnología y su interés básicamente es compartir lo que han ido aprendiendo ¿a quién le comparten los saberes? ¿cómo hice este trabajo? bueno me acerqué con ellas comencé a platicarles de qué iba la cosa hacer algunas entrevistas asistir a talleres con ellas observar algunos por fortuna por ejemplo en el caso de AID me invitó a que diéramos juntas ya un taller que le pidieron en donde yo sumé una parte y a otra y así fue como fui identificando quienes llegaban a los talleres ¿no? o con quién quieren compartir las cosas y coincide un poco con lo que planteaba la profesora Lago en su ponencia trabajan mucho con mujeres periodistas independientes con talleres de ciberseguridad autocuidado estrategias de uso de comunicación tecnológico etcétera con otras activistas feministas y aquí por ejemplo hay una cosa en la mesa que ayer me tocó presentar en el eje de feminismo hablé un poco del colectivo de UPN Violeta primer colectivo en la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco universidad que tiene más de 40 años de haber sido creada y no había un solo colectivo feminista visible hasta este que llegó ahora en la pandemia y ahí por ejemplo se tendió un primer lazo rápidamente entre estas jóvenes feministas nuevas con mucho interés de trabajar pero con poco conocimiento tecnológico de cómo entrarle a las redes cómo cuidarse etcétera y el vínculo directo fue con las chicas de ciberseguras para comenzar a trabajar talleres y bueno en general trabajan con mujeres que quieren aprender cosas de tecnologías y por ejemplo Erika de APC que también muchas de acá la conocemos todo el tiempo está trabajando en esta lógica de construyamos un internet feminista siguiente por favor entonces bueno cómo lo hacen o sea cómo es que lo hacen yo me ubiqué en distintos escenarios de trabajo que ellas tienen obviamente sí se asumen como feministas todo el tiempo y trabajan obviamente desde una pedagogía feminista algunas de ellas incluso hacen muchas lecturas estudian mucho sobre la pedagogía feminista para tratar de entender cómo entrar por ejemplo remiten mucho a los textos de Bell Hooks para poder entender desde dónde entramos desde esta cuestión del compartir experiencias de la horizontalidad del reconocimiento de saberes de las otras etcétera y básicamente dan muchos talleres cursos y mesas de trabajo aquí una cosa en la que quiero hacer hincapié es que yo me dediqué a estar en los espacios físicos previo a la pandemia claro porque me interesaba estar ver saber cómo los trabajaban platiqué con ellas parte de la retroalimentación que me comprometí a darles era trabajar los materiales analizarlos con algunas estudiantes de la carrera de pedagogía para ver cómo estaban sus diseños instruccionales porque es obvio que ellas no son pedagogas o sea van construyendo y van compartiendo a partir de mucho de la experiencia y bueno un poco era como esta idea de yo te comparto esto tú me compartes aquello y vamos intercambiando saberes en esta lógica del compartir y llegó la pandemia entonces pude hacer una primera parte del trabajo ahí cuando llega la pandemia y rápidamente ellas evidentemente que se mueven en estos escenarios pudieron articular estrategias para continuar su trabajo y con mayor énfasis porque fue evidente que las mujeres comenzamos a vivir mayores ataques y de violencia digital en los entornos porque se trasladó nuestra vida allá aumentaron el número de denuncias de jóvenes estudiantes por ejemplo que eran acosadas hostigadas por compañeros en los famosos grupos de whatsapp que se hicieron para las clases o las páginas en facebook o robarse fotos de perfiles en fin entonces estas chicas comenzaron a articular rápidamente y trasladaron todos sus cursos talleres y demás a los escenarios digitales pero una cosa importante es que además de lo que hacen físicamente ellas habitan el espacio digital con otros en otros entornos por ejemplo tienen blogs algunas que son parte de organizaciones tienen portales algunas más tienen perfiles páginas perdón en facebook donde comparten cosas pero la gran mayoría tienen páginas propias siguiente por favor en donde comparten los materiales por ejemplo ahí hay en el portal de cibersegura si ustedes entran pues encuentran material o sea es esta lógica de compartir diseñar y compartir y que alguien más lo mejore y después lo regrese corregido todo el tiempo lo están diciendo descárgalo si te sirve y es útil para ti bájalo y si hay algo que puedas mejorar nos lo das de vuelta y es una lógica tipo Jenkins de estar compartiendo y colaborando todo el tiempo en la red siguiente por favor sí siguiente joven por ejemplo ahí hay otra cosa de insubordinadas que el grupo ya no ahora ya no es insubordinadas están trabajando de otra manera pero todavía hay algunos de sus materiales en la red siguiente por favor que son algunos ejemplos de lo que ellas comparten si se fijan son manuales de seguridad digital sí la siguiente por favor materiales descargables de este tipo algunos los hacen ellas otros los comparten los toman de otros colectivos por ejemplo un trabajo que hacen mucho y que me parece bien valioso es traducción de materiales en inglés o sea queda claro que no todas las mujeres necesariamente van a saber leer en inglés y necesitan los manuales hacen traducciones y los comparten trabajan algunas de ellas por ejemplo que es un grupo yo lo bromeaba un poco con Irene Soria que también la conocemos bien acá y yo le decía es que hay una parte de ustedes que son como un grupo muy de élite tecnológico porque saben han aprendido a programar por ejemplo o están muy metidas en el mundo del software libre y les interesa mucho que las mujeres aprendan en mi experiencia en todos los talleres que fui y pregunté hice las mujeres que asisten ahí no necesariamente necesitan ese tipo de saberes están buscando más cuidados digitales ciberseguridad manejo básico digamos de tecnología por ejemplo en la UPN ayer justo con las colegas de ciberseguras hicimos una alianza y estamos haciendo una cosa que se llaman semilleros de alfabetización digital para nuestras estudiantes en alianza con la escuela feminista de comunicación y ciberseguras y ayer hubo un taller de dispositivos seguros que cualquiera de nosotros diría ¿quién puede necesitar saber eso para tener seguridad en su celular o cosas así? bueno hay mujeres que lo requieren y que necesitan desde esas cosas que pueden ser muy básicas pero que son necesarias para ellas y bueno aquí está la lógica que les decía de trabajo todo el tiempo es colaborar compartir etcétera siguiente por favor los temas que trabajan en sus talleres y los propósitos que tienen básicamente es desarrollo de habilidades digitales en tres niveles muy instrumentales para manejos de equipo cosas básicas de paqueterías etcétera las habilidades críticas que es donde hacemos más énfasis o a mí me interesa hacer más énfasis en donde se abordan todos estos temas que se han tocado acá seguridad digital extractivismo de datos pensar en la lógica de las plataformas de internet de la falsa gratuidad en internet etcétera o sea promoverles esta parte del trabajo y también identificar discursos de odio por ejemplo ataques misóginos como defenderse de ello etcétera y habilidades comunicativas cuando ya son mujeres que se van a meter a hacer activismo en los entornos digitales o mujeres periodistas por ejemplo ahí están en los temas y objetivos que tocan siguiente por favor aquí está otro ejemplo de seguridad digital es uno de los temas que más le solicitan adelante por favor y sí la que sigue aquí ya vemos unas cosas que sí son muchas más específicas por ejemplo la programación en pláticas con ellas ya no es no son muchas mujeres las que quieren aprender programación el grueso está en la primera parte digamos como la parte que tiene que ver con la seguridad básicamente o el uso para sus propios espacios digitales pero esta parte de la programación por ejemplo o el uso de algunas herramientas ya más sofisticadas algunas aplicaciones o el uso del software libre ya lo dedican les interesa más a mujeres que están dedicadas a el activismo dentro de los entornos digitales como tal o para el periodismo independiente siguiente por favor ahí están los temas que les decía de promover reflexión crítica o sea cuando uno revisa sus materiales en sus espacios digitales o a los talleres a los que yo pude asistir y en las pláticas con ella no se los voy a leer para no hacerlo más aburrido porque ya tengo menos tiempo pero esos son los temas que les importan mucho que las mujeres aprendan visibilizar desigualdades en el acceso colocar temas de derechos digitales pensar en los entornos digitales como espacios para visibilizar problemas que tienen las propias mujeres y todo el tiempo están buscando una apropiación crítica como a través de estrategias de alfabetización finalmente lo que ellas hacen son estrategias para apropiarse críticamente de la tecnología y de internet y sus distintos entornos siguiente por favor ya casi estoy acabando siguiente siguiente por favor bueno sí no lea la que sigue porque es básicamente los temas que promueven para estar sabiendo y entonces cuando o sea ya en los cierres de las charlas y ya más adelante les decía entonces lo que están haciendo sí será hackear el sistema y todas se asumen como que sí somos mujeres hackeando el sistema compartiendo saberes para apropiar el espacio habitarlo de otra manera y después de pláticas y un poco decir bueno pero estos son procesos de enseñar de compartir de alfabetizar digitalmente a partir de compartir saberes comenzábamos juntas a identificar que sí y que el trabajo que hacen es un trabajo titánico y de hormigas porque no crean que son miles de mujeres ni miles de colectivos son pocas mujeres que están trabajando esto y lo que me parece muy interesante la última ahora sí por favor joven creo que era esa la última bueno ese es mi correo si alguien quiere intercambiemos puntos de vista pero lo que decíamos es que finalmente la tarea que ellas hacen es una tarea muy importante para las generaciones más jóvenes o sea las que están llegando con muchas ganas de hacer uso de los escenarios digitales pero que a veces necesitan saber un poquito más de ciertas cosas para cuidarse en el entorno y poder seguir replicando y compartiendo los saberes que estas mujeres hacen y bueno hasta ahí me quedaría en este podemos platicar más cosas de cosas que han ido saliendo gracias muchísimas muchísimas gracias Marilu no 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 por favor que alguien yo me voy a salir yo solo la presento yo me voy a levantar de todas formas bueno bueno muchísimas gracias a Marilu por esta inspiradora también ponencia de esta necesidad de una pedagogía feminista para el uso y la apropiación de las tecnologías digitales y que digamos que las mujeres en México y en esta ola de protestas llevan la delantera en este campo en compartir esos saberes y cuidarse bueno y ahora seguimos con nuestra última last but not least ponente Paola Ricaurte Quijano bienvenida es un honor tenerte aquí ella es investigadora asociada del departamento de medios y cultura digital tecnológico de Monterrey es profesora asociada del Bergman Klein Center for Internet Society de la Universidad de Harvard junto con Nick Kuldry y Ulises Mejías cofundó Tierra Común una red de académicos profesionales y activistas interesados en descolonizar los datos participa en varios comités de expertos como el Global Partnership for Artificial Intelligence el Global Index of Responsible AI y el Grupo de Expertos para la Implementación de la Recomendación de la UNESCO sobre Ética de la Inteligencia Artificial es integrante de la Alianza AMAS para Algoritmos Inclusivos y coordina el nodo de Latinoamérica y el Caribe de la Red de Investigación de Feministas en Inteligencia Artificial desde donde impulsa un proyecto de investigación acción e innovación para el desarrollo de tecnologías desde un marco feminista y descolonial además de su labor académica participan iniciativas de la sociedad civil para proponer políticas públicas orientadas al desarrollo de tecnologías de interés público adelante Paula Buenas tardes a todas a todos a todes pues yo estoy muy honrada agradecida por la invitación a participar hoy en esta en esta en esta sesión hoy les traigo una una investigación que está en curso que estamos haciendo desde desde el proyecto que estoy ahora trabajando y la estamos haciendo con estudiantes de licenciatura entonces le pusimos mi cuerpo es mío apps menstruales y la normalización sociotécnica del género yo trabajo una línea que tiene que ver con cómo se construye digamos a través de ciertas operaciones epistémicas que para mí son epistémicas la ratificación la mediación algorítmica y la automatización como parte de estas lógicas o estas racionalidades que están moldeando el momento contemporáneo y este ejercicio es un ejercicio que quiere un poco mostrar digamos cómo opera esto en lo cotidiano en uso de aplicaciones que puede ser esta en particular pues con los cuerpos de las mujeres y los datos de los cuerpos de las mujeres pero que ocurre pues básicamente cualquiera de las aplicaciones o los servicios que utilizamos cotidianamente entonces voy a tratar de pasar a ver si no se puede pasar ah ya bueno me pasas por favor la siguiente bueno partimos de la de la premisa de que el seguimiento de los datos de salud y bueno lo hemos visto también con la pandemia ha sido como un pretexto para impulsar o continuar impulsando la dataficación de los cuerpos ahora estos procesos de dataficación de los cuerpos obviamente no son procesos neutrales y están mediados por estas lógicas pues patriarcales que se insertan o que están embebidas en los diseños tecnológicos y bueno en particular en este caso en las aplicaciones menstruales y no solamente patriarcales sino asociadas por supuesto con los roles y las expectativas que las mujeres o las personas no binarias menstruantes tienen que cumplir dentro de la sociedad entonces para nosotras puede tomarse como una dimensión del capitalismo de la vigilancia de la auto vigilancia en este caso a través de los cuerpos de las mujeres y del colonialismo de los datos y bueno queremos de alguna forma indagar críticamente acerca de cómo las construcciones binarias y heteronormativas de las identidades sexogenéricas se dan en el cruce con los derechos humanos y con la normalización social a través de los sistemas sociotécnicos la siguiente por favor es que no no alcanzo entonces no sé si me puedo parar aquí bueno esta es nuestra pregunta de qué manera las apps de seguimiento menstrual construyen sociotécnicamente la noción de género adelante por favor la siguiente por favor y bueno partimos de una premisa que puede para las personas que estamos aquí porque trabajamos estos temas puede ser como normal pero que no es algo normal para las personas que diseñan estas aplicaciones que no todas las personas que menstruan son mujeres y que no todas las mujeres menstruan entonces para no hablar de mujeres lo que hablamos es de personas menstruantes que son cualquier persona con útero y cuyas condiciones de salud les permitan menstruar sin importar su sexo o el género con el que se identifiquen por lo tanto este estudio está digamos tomando como sujetos a las personas menstruantes adelante por favor bueno algunas personas ya han comenzado a trabajar este tema de las aplicaciones menstruales desde distintas perspectivas unas que tienen que ver con las funcionalidades otras que tienen que ver también con visiones críticas sobre el capitalismo de la vigilancia las suposiciones heteronormativas binarias la construcción de lo femenino a través de las apps y lo que nosotras quisimos hacer es ver como la percepción de las personas menstruantes aquí en la ciudad de México en particular respondían ante estos supuestos entonces bueno la siguiente por favor algunas de las aproximaciones críticas que hay a este desarrollo tecnológico en particular es que por un lado podemos pensar que si nosotras hacemos un seguimiento de nuestros cuerpos podemos tener una mayor capacidad de agencia y de conocimiento que nos puede empoderar sobre las decisiones que podamos tomar sobre nuestros propios cuerpos sin embargo dada dentro de este sistema digamos del capitalismo de la vigilancia del colonialismo de los datos no necesariamente esa agencia se expresa a través pues de la gestión de la de los datos sobre el cuerpo y de la toma de decisiones puesto que está enmarcada en estos marcos predeterminados fijos sobre lo que debe ser el comportamiento del cuerpo y también el comportamiento de las personas entonces necesitamos y un enfoque feminista bueno lo decían hace un rato también para que las personas usuarias sean realmente agentes con posibilidades de construir y decidir sobre los cuerpos y esto implica cuestionarnos acerca de lo que ya sabemos las cuestiones de las relaciones de poder las cuestiones las construcciones racistas el capacitismo la discriminación hacia las disidencias sexogenéricas que se refuerzan a través de la tecnología adelante por favor y bueno entonces algunas de las inspiraciones o de las reflexiones críticas que inspiran este análisis son pues la idea de estas lógicas de cuantificación del yo que están también incorporadas en nuestros dispositivos si ustedes analizan sus registros de datos van a ver toda la cuantificación que viene por default de sus cuerpos y de sus acciones y que a menos que ustedes tomen una acción deliberada para que sus cuerpos y sus acciones no sean cuantificadas se están registrando en sus dispositivos ¿no? el diseño justo de Sasha Constanza Schock que habla de que si se va a hacer algo sobre nosotras no puede ser sin nosotras básicamente en términos resumidos la cuestión de los algoritmos interseccionales pensar que tal como está dada la mediación algorítmica en el momento contemporáneo es una mediación algorítmica que excluye a ciertos cuerpos esos cuerpos definidos por estas características interseccionales y también las aportaciones de Ignacio y de Klein sobre el feminismo de los datos y cómo podemos construir también bases de datos que permitan tener una aproximación más cercana a lo que somos adelante por favor entonces como les decía es un trabajo en proceso estamos trabajando con mujeres y personas no binarias entre 18 y 25 años residentes en la ciudad de México es un estudio cualitativo por ahora la muestra en este momento son 32 entrevistas 30 son de mujeres 2 por ahora tenemos de personas no binarias pero queremos ampliar esta muestra son usuarias de aplicaciones de seguimiento menstrual que hayan usado aplicaciones por lo menos durante 3 meses obviamente con teléfonos inteligentes para que puedan descargar la aplicación y con conexión a internet para que la puedan usar regularmente y esto ya dadas las condiciones de brecha digital y de conectividad en México pues ya implica que es una muestra pues desgada hacia una población conectada y bueno las entrevistas semiestructuradas fueron conducidas en línea adelante por favor ¿cuáles van a ser las dimensiones? y esta manera de analizar las aplicaciones surge de un ejercicio previo que hicimos con un colega que se llama Jacobo Najera sobre aplicaciones de COVID en 9 países de América Latina hicimos un análisis del diseño la funcionalidad y la privacidad y los intermediarios en este caso no hicimos el análisis de los intermediarios pero metimos la parte de los sesgos algorítmicos entonces por una parte la cuestión del diseño digamos cómo se presenta la app por otra parte la funcionalidad es decir las cosas que podemos hacer con ella los algoritmos digamos cómo funciona la mediación algorítmica en este caso que es muy importante porque tiene que ver con las predicciones sobre el ciclo y por otro lado el manejo de la privacidad en las aplicaciones adelante por favor entonces voy a hacer una revisión rápida de estas cuatro dimensiones no voy a tomar todas las apps solo voy a poner unos ejemplos y básicamente pues lo que había presentado antes acerca de cómo se construye heteronormativamente y también binariamente el género en las aplicaciones además de reforzar estos roles pues que debemos cumplir las mujeres en la sociedad se ven pues de entrada en el diseño no tiene que ver con el color con el tipo de íconos que se utilizan en las aplicaciones con el tipo como verán en este caso puse ahí unos ejemplos de los backgrounds que ofrecen las aplicaciones para que los puedas personalizar pero siempre dentro de ese esquema no de qué es lo que se espera de ti no entonces algunos testimonios dice todas las imágenes representan una mujer heteronormada está influenciado solo las mujeres pueden menstruar esta parte de la exclusión de las personas menstruantes que no son mujeres tiene un estereotipo marcado todo es muy pinky todo es la pinkyización de las aplicaciones hay elementos como ideales como para ideas de antes estas ideas conservadoras también sobre las mujeres y bueno sobre lo que te motiva a hacer la app decía una entrevistada que una decía bueno hora de analizar las mamas no esta cuestión de las en este momento te toca y bueno aquí uno de los ejemplos las florecitas que es algo que se repite maripositas florecitas nubecitas el mundo ideal bello y perfecto de las mujeres bien portadas adelante por favor bueno entonces con la parte de las funcionalidades hay otra dimensión que es importante y es que básicamente las aplicaciones están orientadas en dos tipos de funcionalidades quieres embarazarte o no quieres embarazarte ¿no? pero el supuesto deseado es el quieres embarazarte digamos todo todo va encaminado hacia allá ¿no? entonces bueno aquí podemos ver uno de los ejemplos ¿no? pero todas las aplicaciones comienzan con esta pregunta ¿quieres embarazarte? no quieres embarazarte bueno y las funcionalidades que se ofrecen todas van conducidas a por ejemplo un anuncio que te dice la aplicación hoy es tu día fértil ¿no? entonces como aprovechalo otra vez induciendo desde la propia funcionalidad de la aplicación ¿qué es lo deseable? ¿qué debes hacer? ¿cuáles son las conductas deseables? entre otras funcionalidades están por ejemplo funcionalidades asociadas con la salud con la buena salud o con informarse sobre ciertos temas y si vemos aquí vamos a ver pues otra vez las imágenes de lo que significa buena salud aparecen mujeres pues otra vez la belleza de la mujer estilizada mujeres cuerpos jóvenes normalmente blancos y digamos como perfectos ¿no? después ¿qué tópicos? y aquí les puse algunos ¿no? ¿cómo puedes ¿cómo se dice master en español? ¿cómo? bueno como ser una experta en el orgasmo ¿no? el sexo y tu ciclo etcétera entonces algo que pasa con las aplicaciones es que como les decía las las funcionalidades por default no son funcionalidades que estén asociadas por ejemplo solamente con el ciclo con hacer el monitoreo del ciclo y con personas que no quieran reproducirse y bueno otra parte que también mencionaban las entrevistadas es que la información no es accesible y que si hay información a la que ellas quieren acceder pues tienen que pagar más ¿no? entonces que hay como una distinción entre esa información de calidad y la información pues menos digamos como más general que se que se comparte en la aplicación y hay otro aspecto asociado con los contenidos o con la información que se provee y es que no todas las aplicaciones están asesoradas en términos médicos es decir que no necesariamente la información que se ofrece en las aplicaciones tiene un aval médico entonces lo que hacen las aplicaciones es decir tú la usas bajo tu propio riesgo adelante la siguiente por favor después los sesgos tienen que ver con asumir que las personas menstruantes tienen ciclos regulares entonces las aplicaciones funcionan para las personas que tienen ciclos regulares y no funciona para las personas que no tienen ciclos regulares y sobre esa base pues usan la aplicación sabiendo que hay un error digamos un sesgo importante en los resultados en las predicciones porque para la mayor bueno estaban divididas por lo menos en la muestra más o menos el 50% decía que tenía un periodo regular y el otro 50% que no lo tenía para las que tienen el periodo regular pues decían que sí les funcionaba pero para las otras pues no entonces el problema es que se asume que te va a dar una buena predicción pero no te la da y lo que plantean en términos de diseño las apps es que si quieres que la predicción sea más pertinente pues tienes que dar muchísimos más datos ahorita voy a la parte de recoger los datos la siguiente por favor entonces ¿qué pasa con los datos? hay una recolección brutal de datos de todos los datos que se les pueda ocurrir entonces aquí puse un poquito de los datos que pueden ser pero son básicamente datos no solamente de tu cuerpo de tus actividades de tu actividad física de tu actividad sexual de los cambios en tu cuerpo tus cambios en tus estados emocionales datos sobre tu familia sobre tus hijos sobre las cosas que haces es decir son datos de absolutamente todo ¿no? pero ¿qué pasa? si nosotros entramos a la a ver los términos y los datos ¿no? las condiciones de privacidad además por supuesto se recogen todos los datos de los dispositivos de qué dispositivo te estás conectando cuánto tiempo estás en la app qué cuáles son tus proveedores de servicios qué con qué funcionalidades te entretienes es decir no solamente los datos que tú provees de tu cuerpo sino también todos los datos del dispositivo bueno aparte de eso aparte de eso estas aplicaciones conectan con las aplicaciones propias de los dispositivos por ejemplo en el caso de Apple conecta con Apple Health es decir cruza los datos que obtienen que proveen las usuarias más los datos que recoge por sí del teléfono y una tercera dimensión de cruce de datos son los datos que recoge de redes sociales de las usuarias es decir cruza los datos que hay en la red los datos del dispositivo más los datos que provee la propia usuaria adelante y bueno hay una parte hay una parte que a mí me que me digamos me me da me causa conflicto y es que muchas de las usuarias dicen bueno pues ¿qué haces? o sea como que hay un sentimiento de desempoderamiento frente a la capacidad que tienen ellas de controlar los datos que tiene la aplicación y lo que hace la aplicación con los datos entonces bueno en general como un resumen más de la mitad señala que hay elementos feminizados que es incómodo las funcionalidades tampoco representan las diversidades interseccionales que habíamos mencionado una persona dice yo no me imagino alguien que tenga algún tipo de diferencia en términos de capacidad de movilidad o lo que sea que entre a una de estas aplicaciones y se vea representada yo no me veo representada pero tampoco me imagino a otras personas que sean diferentes representadas en esta aplicación los sesgos algorítmicos que son digamos frecuentes pero sobre los cuales las mujeres y las personas menstruantes están tomando decisiones y bueno el término la cuestión de la privacidad que se encuentran desempoderadas con respecto a qué hacer frente a esta recolección masiva de datos la siguiente por favor entonces pues básicamente un poco la idea que traíamos era comenzar a cuestionarnos acerca de estas prácticas que tenemos más cotidianamente y que están un poco extendidas en las poblaciones sobre todo las poblaciones jóvenes de cuantificar su cuerpo de dataficar sus prácticas y las consecuencias que tienen en sus vidas es decir cómo perciben las afectaciones de estas prácticas en sus propias vidas y en este caso lo que ellas decían era que si les servía por ejemplo para tener para usar el calendario que es la función más usada por todas pero que obviamente hay mucho riesgo si es que tú quieres basar tu digamos tus decisiones en torno a tener más posibilidad de embarazarte o no a partir de las predicciones de la aplicación porque están equivocadas entonces bueno la cuestión del ideal hegemónico heteronormativo sobre lo que significa ser mujer los sesgos algorítmicos que no atienden a las diferencias de las personas usuarias y la cuestión de los datos sensibles que son pues muchos y ante los cuales pues las personas no tienen como una capacidad de acción y eso sería todo muchas gracias bueno pues muchísimas gracias Paola y ahora abrimos un turno de palabras o de intervenciones de preguntas de cuestiones para nuestras cuatro proponentes no 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 bueno alguien quiere hacer alguna intervención bueno si no yo les hago alguna preguntita digo ya que soy la moderadora bueno después de escucharlas a todas ustedes vemos por un lado la potencia o digamos las posibilidades que se abren con estas también estas herramientas tecnológicas y sobre todo lo que hemos visto en el caso de la mayoría de ustedes es como violentan como también ejercen una violencia sobre las culturas sobre los cuerpos sobre las subjetividades y sobre nuestras vidas más cotidianas incluso para considerarnos y medirnos siempre en relación a una normalidad hegemónica que no existe como tal como podría ser en la última aplicación de menstruación que no existe en la última aplicación de menstruación